El diputado nacional Pablo Jeylin dice que a la vista quedó la falta de vacunas con los informes oficiales que ha dado el gobierno nacional. La verdad que la situación de vacunas no se solucionó y la semana pasada recibimos un último informe de la Secretaría en donde se ve claramente en el informe que en el año 2018 la compra de vacunas fue insuficiente para la cantidad de niños que se tienen que vacunar en la Argentina. Esto la verdad que nos causó estupor, pero definitivamente por lo menos había un diagnóstico correcto de por qué pasaba lo que pasaba y el Ministro o el Secretario de Salud Rubinstein ayer salió a explicar que esto tenía dos motivos. Uno era la devaluación, o sea que están atadas al precio del valor del dólar, pero evidentemente la excusa de la devaluación es una excusa que me parece pueril, yo creo que el Estado tiene que priorizar en estos temas, no es un costo que el país no pueda afrontar. Y aparte por ley lo tienen que hacer, hoy la ley de vacunas los obliga a hacerlo, no es un tema de decisión, es un tema de ejecución. Y la otra excusa que se nos dio es que habían sobrado vacunas, que tenían stock de vacunas residuales y por eso habían comprado menos, eso no explicaría el faltante que hemos visto en las provincias y tampoco tiene ninguna lógica porque si sobraron vacunas es porque no se vacunaron los chicos, o sea que deberíamos vacunar a los que no se vacunaron el año pasado y comprar todas las vacunas para los que faltan vacunarse.